Y mientras tú haces mil malabares, mil traquiñuelas, para llegar con la cuota a la primera semana del mes y no hayas que hacer para comprar la mochila y la ropa para tus hijos cuando comience ahora el nuevo curso escolar, Sandro Castro, el hijo de Fidel Castro, se vende a los intereses mezquinos ideológicos del imperio y celebra Halloween en La Habana, en el restaurante que le dejó su padre de la herencia que le dejó su abuelo robada al pueblo de Cuba. Y celebra con una celebración capitalista, típica de la cultura yanqui, el Halloween y hecha por tierra las palabras del abuelo cuando dijo, porque hay ciertos caballeritos vestidos con ropa petrada, apretada, en actitudes feminoides. En aquella época cuando los perros de la seguridad del estado cogían a los muchachos en la calle con una tijera le cortaban la ropa, los pelaban a la malanguita y no les permitían a la gente oír ni siquiera una canción en inglés. Si te cogían masticando un chicle, te metían dos años presos. Y mientras Canel te pide a ti, sacrificio va y sacrificio viene y te promete que todo va a venir junto. Sandro Castro lleno de muchachitas lindas, vestido de Armani, viajando en Mercedes Benz, gozando la vida en el feudo que el abuelo le conquistó con dos mentiras y la trampa de una revolución que solamente existió al inicio y que terminó cuando murieron sus héroes y sus mártires. Y tú tienes que pagar las consecuencias con esa continuidad ideológica. Y Díaz Canel quiere convencerte a ti de que vas a perder muchas cosas si cae la revolución. Vas a perder la cuota. Vas a perder, si cae la revolución, el apagón. Vas a perder el privilegio de que la fiscalía te eche 25 años de cárcel por salir a protestar a las calles. Vas a perder el miedo a expresarte libremente si se cae la revolución. Vas a perder el dolor de ver partir a tus hijos hacia el destierro, hacia el exilio, por el mar en una balsa, o por la selva del Darién o por Rusia, o convertida en el objeto sexual de cualquier vieja o viejo del mundo. Vas a perder ese dolor de ver a tu hijo partir si la revolución se cae porque no tendrá nunca más que irse de Cuba. Vas a perder tener que pagar en una moneda y cobrar en otra. Vas a perder que un gobierno te amenace con votarte del trabajo si no coges un garrote de marabú y le caes a garrotazo a tu vecino, a ese que ha vivido cerca de ti toda la vida, que tú conoces que tu hijo jugó en la casa de él y el de él jugó en la tuya y que tus hijos y los de ellos fueran a la escuela juntos y ustedes dos se van a matar a garrotazo para que Sandro Castro, para que Mariela Castro se exhiba en público comiéndose 15 langostas y a ti comunistas nunca te han dado una langosta por la libreta. Vas a perder que un policía, hijo de un hombre de pueblo, no levante más nunca las manos contra ti para defender una revolución que habla de conquista y que no tiene una aspirina ni una gota de aire ni un botellón de oxígeno comprimido para luchar contra una pandemia que ellos mismos introdujeron al país cuando la ministra del turismo empezó a hacerle propaganda y proselitismo a la industria del turismo en plena pandemia. Que vas a perder la cuartería que hace 70 años te mata viviendo hacinada o hacinado como una bestia en aquel país donde un día te prometió un joven en su alegato de la historia me absolverá que en Cuba había suficientes manos y piedras para hacerle una vivienda decorosa a cada cubano y mientras inmensos hoteles de lujo se levantan en plena capital cubana y en el resto del país la población cubana todavía desde el 59 sigue esperando esa vivienda prometida que nunca llegó. ¿Qué vas a perder? Dime, ¿qué vas a perder? Que acopio ya no existe y puedas vender tu mercancía libre que no tengas que sembrar un platanal para que vengan los comunistas y te lo quiten ¿Qué vas a perder? Que no puedas ganarte la vida libremente y te tengas que acostar con el primero que aparece ¿Qué vas a perder? Yo creo que no vas a perder nada No se puede perder nada, mi amigo cuando en esta vida ya se ha perdido todo No se puede perder nada, mi amigo No se puede perder nada, mi amigo No se puede perder nada, mi amigo